Luego de que el testamento de Andrés García fuera abierto y leído, Roberto Palazuelos aseguró que Andrés Jr. y Sandra Vale comenzarán varios juicios por las propiedades del histrión, pues fueron vendidas o están a nombre de Margarita Portillo o Rosa García, hermana del actor. Las controversias continúan en la familia, pues el empresario confesó lo que uno de los hijos del histrión le dijo, por lo que decidió impugnará el documento porque creció con sus hijos y él era su amigo. Se dio lectura al testamento de Andrés García donde dejó fuera a su primera esposa Sandra Vale, dos de sus hijos Leonardo y Andrea, así como a Roberto Palazuelos quien ha realizado una serie de declaraciones en contra de Margarita. Algunas de ellas tienen que ver con el matrimonio entre García y Portillo, que de acuerdo con Palazuelos no es válido. También señaló hace unos meses que a la viuda de Andrés solo le importaba el dinero. Estando acompañada de su abogado Roberto Flores Trevillo, Margarita dijo, dispone el testador que todos sus bienes de valor, tales como alhajas, autos, ropa, algún efecto de comercio, muebles en general o cualquier otro bien susceptible de ser traspasado por vía hereditaria pasará a favor de la señora Margarita María Portillo Castrejón, leyó Portillo ante las cámaras dejando claro que todo será para la viuda.